Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado Si no tenemos esta oportunidad de dejar nuestros dolores y tristezas a los pies de Dios, ¿cómo vamos a perdonar? ¿Cómo vamos a poder mirar al otro y decirle, mira hermano te perdono? ¿Cómo vamos a ser solidarios? ¿Cómo vamos a ser fraternos? ¿Cómo vamos a construir una patria de hermanos si no somos capaces de mirarnos a los ojos y de perdonar? Pero para eso hay que dejar nuestras armas, para eso hay que poner las armas, Hay que mirar al otro con ojos distintos y tenemos que ser capaces de reconocer al otro, en el otro un hermano Papa Francisco lo dice con tanta claridad, la necesidad es espiritual y es también una necesidad de ser solidarios Y de compartir lo que tenemos Cuando vino el Papa Juan Pablo II, allá por 1980 y algo, él nos decía que el pueblo argentino tiene una sed de Dios Y un hambre de una justicia demasiado largamente esperada Hoy seguimos igual, tenemos hambre de Dios, sed de Dios, pero también de una justicia Y una justicia que no solo hay que reclamársela a los gobiernos, por supuesto que hay que reclamársela a los gobiernos Pero también justicia en nuestra familia, en nuestras relaciones familiares, con nuestros hijos, con nuestros nietos En nuestros barrios, en nuestras organizaciones sociales Tenemos que tener relaciones nuevas, tenemos que tener una fraternidad, una justicia, una solidaridad nueva Nuestra patria merece más de lo que le estamos dando Nuestra patria merece lo mejor que podemos darle Y eso es tarea de todos Los gobiernos tendrán que hacer su parte, pero también nosotros tenemos que hacer la nuestra Y esto se construye así, desde abajo, construyendo con el vecino, con la familia Relaciones nuevas, relaciones fraternas, hablando con nuestros jóvenes Otra vez de la solidaridad, otra vez de la justicia, otra vez del compartir No puede ser que toda nuestra charla con los jóvenes te dejaron entrar al boliche o no Tenemos que hablar de otros valores, tenemos que darles estos sueños de una patria nueva Y esto hay que hacerlo entre todos El Papa Juan Pablo II, en el año 1997 Nos escribió una carta, Nuevo Milenio Neunte Donde nos dice que si somos dóciles al Espíritu Santo, iba a venir una nueva primavera No me cabe duda de que estamos en una nueva primavera Un reverdecer, estamos en un ver como desde la tierra árida Están surgiendo flores maravillosas No tengo dudas, es una nueva primavera para la Iglesia Católica Para la Iglesia de Cristo, para todas las iglesias que quieran vivir el Evangelio Yo no creo que esta primavera sea solo de la Iglesia Católica Es de todas las que creen en Cristo, es de todos los que queremos Soñamos con una patria libre, soberana, fraterna Y el Papa tiene la capacidad de decírselo a todos, a cada uno en su lenguaje Nos dijo a los abuelos No desprecien a los abuelos, porque los abuelos son fuente de sabiduría Nos dijo a los sacerdotes el Jueves Santo No se hagan coleccionistas de antigüedades o de novedades Vayan a la periferia y sean pastores con olor a oveja Le dijo a las religiosas, sean madres y no solteronas Y ahora le dice a los jóvenes, vayan y hagan lío Eso quiere decir, complíquenle en la vida un poquito a los curas En esto de, háganse notar de que ustedes también son constructores de iglesia El mensaje está clarísimo, lo dice a todo nivel, lo dice para todos Francisco tiene una imagen donde nadie queda afuera, es maravilloso Para todos ustedes, sus casas, su familia, para todos los que nos están viendo, nos están escuchando Especialmente a los solos, cansados y tristes La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, casas, familias, propiedades, trabajo y permanezca para siempre Amén Gracias 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 Gracias